Llamalo cáncer, pero mi historia comenzó con un... Son un par de nodulillos, no tienes por qué preocuparte. Tengo un paraganglioma y es hereditario. Más duro es ver a tu padre llorando, pedirte perdón, por algo que ninguno de los dos hemos elegido. Llámalo cáncer, pero hay quien le llama el bicho. ¡Sí! ¿El bicho? Bueno, si quieren hablar de tratamientos, agárrense que vienen curvas. Empecé con somatulina. Un pinchazo, dolía muchísimo, efecto secundario desagradable. Después estuve en el Virgen de las Nieves dándome lutecio radiactivo. De ahí pasé aquí a Sevilla. Estuve con quimioterapia durante el COVID. No sirvió de nada. No se me cayó nunca el pelo, está bien agarrado. De ahí pasé... Bueno, toqué la campanita, la cual odio, porque pensaba que me había curado. De ahí pasé a un ensayo clínico, que estuvo bien durante un añito y pico, pero no funcionó. De ahí a tres tipos de quimioterapia por pastilla. Cero patatero. Radioterapia, por ahí por medio. Y ahora estoy de nuevo con quimioterapia en el Hospital de Díaz, en el Virgen de Rocío. Bueno, ¿y conocéis a alguien que se haya ido y haya vuelto? Pues ese soy yo. Mi nombre es Cristian Vendrell. El 16 de junio fui al Virgen de Rocío. Me encontraba fatal. Y allí me hicieron una serie de pruebas y decidieron llevarme a críticos. Me llevaron a críticos. Allí me hicieron una ecografía en el pecho. Decidieron hacerme un cateterismo. Y tras el cateterismo, cuidados intermedios. Llegó mi novia. Estaba ya hablando conmigo, estaba llorando, muy sufocada. Y me dijo, chiqui, si estás cansadito, cierra los ojitos. Cerré los ojos. Y lo demás ya es historia. Tuve una semana. Allá la llamaron diciéndole que me estaban haciendo cositas. Y cuando llegó, pues le comentaron que había estado dos minutos en asistolia. Y luego me enchufaron a un ECMO y a otro aparato para los pulmones. Estuve en total tres días con el ECMO. Lo cual me ha dejado secuelas en la pierna izquierda. Y con los pulmones estuve cerca de diez, doce días. En total fueron dos semanas en cuidados intensivos. Unos días en cuidados intermedios. Y casi una semana más en planta. Mi historia es esa. Sí, llámalo cáncer y míralo de frente. Y como estuve hablando ayer con mi tía, ahora mismo, lo que tengo que hacer es que a mi gata no le falte de nada. Hacer feliz a mi novia, a mi esposa, porque me casé ayer, día de Halloween. Y divertirme, pasarlo bien. Cuando todo eso esté bien, el cáncer será secundario. Porque podré con él. Y todos podréis con él. Pero tenéis que luchar. Muchas gracias. 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 Gracias.